Fue ultimado a sangre fría dentro de este villar por un asesino a sueldo que llegó a bordo de una moto lineal. Según testigos, el sicario tenía puesto un casco de color rojo. Cuando ingresó al local e identificó a su víctima que estaba sentado precisamente en esta silla, le disparó cuatro veces. Jorge Luis Mercado Arguelles, quien trabajaba como administrador de este local en San Juan del Urigancho, fue llevado al hospital del sector, donde solo certificaron su deceso. El dueño del villar, quien observó el crimen, asegura que la víctima había sido amenazada de muerte hace una semana por un muchacho con quien se peleó tras reclamarle el pago de 20 soles que debía por las mesas de villar alquiladas. Según dijo, este habría cumplido su amenaza enviando a un sicario. Se fue, estaba sangrando el pato, se fue amenazando. ¿Qué le dijo? Yo te jodí conmigo. Le amenazó fuerte, todo el mundo. En estas fotografías vemos a la víctima en el local que administraba desde hace 10 años, así como cuando realizó el servicio militar. Nosotros pedimos a toda la familia que haya justicia, que actúen como buenos policías. El de NICRE tiene que estar, por ejemplo, su celular lo tiene ahí. Debido a que Jorge Mercado era acérrimo hincha de Universitario de Deportes, el logo del club fue colocado en su féretro. El dueño del villar teme por su vida, por lo que su local permanece cerrado. Luis Claros, ATV Noticias.